y en la tarde del día de hoy en nuestro podcast hay que hablar sin lugar a dudas de esta situación de esta noticia que se ha formado en España este nada más y nada menos Luis Enrique el entrenador de España de la selección de España ha dicho que el partido fuerte el partido crucial será el partido ante Cristiano Ronaldo y Portugal en el día de mañana específicamente 27 de septiembre la selección española se estará midiendo ante la Portugal si la Portugal de Santos y la Portugal de Cristiano Ronaldo de Bruno Fernández de Diallo de todos ellos en el día de mañana será un partido crucial y Luis Enrique este luego de la derrota que tuvo España España perdió recientemente en la National League y ahora está muy mal parada en la tabla de posiciones y tiene que ganarle a Portugal mañana sí o sí pero hay que tomar en cuenta que Portugal debido a los puntos y a la reciente victoria que tuvo con simplemente un empate con simplemente un empate deja fuera España de todo y entra al Final Four a llevarse a cabo el año que viene Portugal entra entre los mejores cuatro de la National League inmediatamente con solamente un empate ante España bueno vamos a leer lo que apunta por aquí dígase Luis Enrique dice Luis Enrique ve la final contra Portugal como si fueran los cuartos de finales de Qatar o sea como si fueran los cuartos en Qatar en el Mundial de Qatar Luis Enrique ve este partido así de hecho luego de la derrota de España dijo que ve a su equipo bien a pesar de haber perdido pero que tiene toda la carne preparada para el próximo partido ante Portugal bueno dice por aquí lo siguiente España visita a Portugal eso es otro punto eso es otro punto España jugará en terreno de los portugueses dice por aquí España visita a Portugal en Braga y Luis Enrique está convencido de que la roja dígase la selección de España dará la talla dará la talla para estar en la siguiente ronda de la National League los planteamos dice lo planteamos como si fuesen los cuartos de finales en Qatar fueron las palabras específicamente de Luis Enrique ante este gran reto que tendrá la selección española en el día de mañana mañana 27 repito la selección española se estará midiendo ante Portugal y Luis Enrique estuvo dando fuertes declaraciones bueno el día de mañana está por verse vamos a ver qué va a pasar este titularidad de Cristiano Ronaldo sí o sí 100% el problema de la nariz simplemente fue una percata minuta eso ya lo hablamos en otro podcast que estaré subiendo pero en este en esta ocasión la noticia es estas declaraciones que dio Luis Enrique donde dijo que tiene el partido ante Portugal como si fueran los cuartos del mundial y y